Por la mañanita un kikiriki, en busca de unos huevos pasaba por aquí. Aires frescos, naturales, paseos matutinos y alimentos saludables. Voy a la cocina, no puedo faltar, hay que ver cómo disfruto enseñando a cocinar. Somos lo que comemos, la vida es así. De lo que disponemos hay que saber elegir. Ya lo dijo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso mismo te digo yo con esta canción. Arracho Aldeón de Norí, muy buenas tardes a todos. Encantado una vez más de estar aquí en el Palacio Euskalduna. Ya habéis visto que he venido con Juan Mari. Siempre que cocino se queda con la boca abierta. A ver, Juan Mari, saludales. Vamos a ver. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué? ¿No vale? Sí, que vale, Juan Mari. Venga, quédate aquí. A ver, vamos a colocar a Juan Mari aquí. Bueno, Juan Mari, uno de los grandes de la cocina mundial. De pronto, en el Euskalduna y con Arguiñano. Es de agradecer. Se suele quedar con la boca abierta. Está siempre sorprendido. Bueno, mirad, voy a cocinar yo un plato que va a ser un plato muy sencillo. Voy a hacer unas patatas rellenas de ajo arriero. Aquí la historia es hacer lo que hacemos en la tele, pero hacerlo aquí. Para que todo el mundo lo veáis con esta sencillez que hacemos nosotros las cosas. Carlos, hola a todos. Lo que he mejorado, ¿eh? Pues aquí donde la veis, el que se ha quedado embarazado soy yo. ¡Ay, por favor! Sí, estás estupendo, Carlos. Hola, Inoa, sí. Ya me ha visto Juan Mari y dice, has engordado, Carlos. Has engordado, me ha dicho. Es la chaqueta, nada. Bueno, ya veis que es verdad que es así de guapa y de simpática y de buena compañera. Llevamos ya 6-7 años trabajando juntos. Y ella todos los días da la valoración. Los beneficios de la receta. Los beneficios que tiene la receta que vamos a hacer. Y con los consejos de la doctora Esther Tellería, que es la que nos pasa cada día de las recetas que hacemos. Ella nos dice cuáles son las historias de cada receta y ella lo transmite con esa gracia que tiene. Eso es. Entonces yo voy a explicarles primero un poquito y luego tú les cuento. Sí, y luego ya les cuento yo. Bueno, mirad, las patatas las tengo asadas y las he vaciado. Y he dejado lo de dentro en crudo, que lo voy a cocinar con el resto de la cebollita y demás. Las cuatro patatas asadas y huecas para rellenar. Bien. Están templaditas todavía. Y entonces lo que vamos a hacer es, para hacer un ajo arriero sencillo, esto podéis hacer cualquiera en casa y siempre sale rico. Y nosotros, a todos nos gusta el ajo arriero. Cebolla con ajo, pochadito. Pimiento verde, pimiento rojo, pocharlo todo bien juntito. Y luego le añadiremos también la patata para que se vaya haciendo, lo que hemos dejado incluido, el relleno, que se vaya haciendo con el pochado de la cebolla. Y luego le añadiremos un poquito de pimiento rojo asado, un poquito de salsa tomate, pimentón, picante o dulce a vuestro gusto y luego el bacalao. Cuando ya tengamos todo eso mezclado y que se haya cocinado bien, rellenamos las patatas, las metemos al horno y les damos un calentón. Es un plato muy sencillo, muy bonito y como os he dicho antes, del gusto de todos. Y buenísimo seguro. Sí. Ahí no. Explícales tú las bondades de esta receta. Bueno, pues atento, porque hoy tenemos una receta de alto valor nutricional. Ver apuntando, ¿eh? Va. Va. El bacalao nos aporta proteínas de calidad. Las patatas nos aportan hidratos de carbono que nos dan energía. Vamos bien, ¿no? Energía nos hace falta. A mí... El aceite de oliva virgen extra nos aporta grasas cardiosaludables. Y el tomate, el pimiento, el ajo y la cebolla, vitaminas, minerales y fibra. ¿Qué te parece? Más completo no puede ser. Este es el resultado. Chicarrón del norte. Adelante. Bueno, que además, como lo vas a cocinar de manera saludable, apenas nos va a aportar calorías, así que lo apunte todo el mundo, que seguro que más de uno ya se está cuidando para la recuperación bikini y todo eso, luego para estar, para lucir tipazo, ¿no? A mí me parece un recetón. Aquí, bueno, hay gente, me imagino, de todas partes, pero la mayoría son vizcainos y vizcainas, pero el ajo arriero yo creo que nos gusta a todos, ¿eh? Sí. Es una receta de toque navarro, riojano, pero lo conocemos todos los vascos de sobra y otros, de otras comarcas también. Entonces, pues, ¿tienes alguna cosita más? Sí, que además es una receta de fácil digestión, especialmente interesante para las personas que tienen digestiones lentas y pesadas. Y como siempre nos dice la doctora, tenemos que acompañar las recetas con algo de verdura cruda, pues un poquito de lechuguita, siempre nos sueleses hacer una ensalada, en el caso de hoy no lo tendremos porque luego viene Juan Mari, pero bueno, ya sabéis que algo crudo siempre es interesante. Siempre, llevamos ya dos o tres años haciendo, siempre que hacemos una receta, al lado ponemos algo en crudo. La doctora siempre recomienda comer alguna cosita cruda, ensaladitas de cualquier tipo, pero algo crudo, escarolas o lechugas o brotes o cualquier cosa de esas para acompañar, que ayuda mucho a hacer las digestiones y para que todo vaya mejor. Eso. Bueno, y para vivir más y mejor hay que consumir cuatro veces a la semana pescado, dos de pescado blanco y dos de pescado azul, pero como siempre os decimos, acompañado de una ración abundante de verduras y hortalizas con una ración moderada de pescado en este caso. Perfecto. Pues eso es todo, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias, Ainhoa. Sí. Ánimo. Ánimo a ti. Estate atenta. Y que lo paséis muy bien. Gracias, Ainhoa. Yo os tengo que decir que para mí es un verdadero placer y un honor el tener el equipo que tengo de trabajo. Yo llevo 27 años en la televisión. Yo tenía una barba negra, estaba más delgadito, pues es que la alimentación no le va a... Y la verdad es que si no fuera por el equipazo que tengo, no hubiese hecho los 6.500 programas de televisión que tengo hechos, que es una locura. Nadie... Yo no hubiese pensado en mi vida que iba a pasar de, no sé, de 50 programas cuando empecé en ETV, ¿no? Y resulta que llevo 6.500 programas. Y no veo el final. No veo el final. Y bueno, me encuentro con salud, pasé la edad de jubilarme, no me dejan, tengo ya nueve nietos y a ver si me aprendo los nombres, suelo decir. Bueno, arrancamos. Mirad, enciendo el fuego, a ver si luego me acuerdo de algún chiste. Hay veces que no me acuerdo de nada y luego de pronto me viene en medio de la docena. Vamos a arrancar. Cazuelita. Aceite de oliva virgen extra, como siempre, 3-4 cucharadas. No hay que abusar del aceite, ¿eh? No hay que abusar. Pero con aceite de oliva virgen extra me parece la forma ideal de cocinar. Los aceites de oliva virgen extra son más caros, pero también cuando haces frituras y demás chupan menos las cosas de este aceite que de otros, ¿eh? Y aguantan más el calor que otros aceites. Aguantan más. Bueno, lo primero. Los ajos. Yo me los he puesto aquí pachitrula, como siempre, todo ordenado. Esto siempre me lo hace pachitrula. Mi fiel escudero, como suelo decir yo. Esta mañana ha cocinado con mi hermana Eva y lleva conmigo desde que tenía 15, 16 años y ya tendrá cincuenta y tantos. No sé, se me está haciendo mayor también. ¿Sabéis qué me pasa? Que a mí todo el mundo se me está haciendo mayor. Empezaron jovencitos y se están haciendo mayores. Pero eso es buena señal. Lo malo es no llegar a mayor. Y aquí algunos vamos avanzando. Bueno, la cebolla. Yo siempre digo, ahora que tengo aquí a esta chica a cámara, la cebolla, yo pico rápido porque he picado muchos sacos de cebolla, pero siempre, la cebolla siempre viene apoyada en la mesa, en la tabla. Y las uñas para adentro. Si no tengo el gorro puesto, me está diciendo Itziar. ¿Veis? Al abuelo como se le olvidan las cosas. Qué rica esto. Está menos mal que le tengo a Itziar aquí. Itziar, aquí en primera fila, la que pone todos los centros maravillosos que veis. Bueno, mirad. Las uñas para adentro. Atentos a la jugada. Itziar primero. Bien. Ok. Esta es la chica que me pone todos esos centros tan bonitos que tengo todos los días en el sitio de cocinar. La cebolla, siempre cuchillo bien afilado. Y las uñas para adentro. ¿Veis? No enseñando la uña. La uña a esconderla. Y no hay prisa. Hacerlo con tranquilidad. Así. Así es la forma de no cortarse. Y el cuchillo, siempre digo, si está afilado, mejor que desafilado. Con los cuchillos afilados, como van bien, tienes cuidado y la cosa va en marcha. Si está desafilado, haces esfuerzos y es cuando más te cortas. Bueno. Tenemos aquí una buena cantidad de cebolla ya picada. Adentro. Más la que hemos picado. Voy a bajar un poquito el fuego. Ahí. Ahí. Perfecto. Añadimos esto que hemos picado también. Bueno, pues esto es una receta bien sencilla, bien sencilla. Así. Y son platos muy agradecidos. El bacalao. En Bilbao conocéis muy bien el bacalao. Lo mismo al Pilpil que a la Vizcaína, que el Club Ranero. Son formas de cocinar el bacalao de toda la vida en Bilbao y que lo hacéis de maravilla. Rehogamos un poquito la cebolla con el ajo. Así. Le añadimos también pimiento verde picadito. Picado que tengo aquí, más lo que voy a picar. Como dos pimientos verdes. Esto va a salir riquísimo. Riquísimo. Bueno, no sé qué os parecerá la feria. Nosotros el año pasado empezamos con la feria con una ilusión, porque la gente nos conoce desde tantos años, ¿no? Bricomanía, Deco Garden, mis programas, los de mi hermana Eva, Bruno Teiza, no sé, Ramón Roteta, Enrique Frisman, Josecho, mi hijo Joseba, que ya empieza a moverse con panes y pastelería a tope y bombones, que ha estado haciendo también ayer y hoy demostraciones. Y decíamos, joder, si estas cosas las hacemos delante del público, yo creo que la gente lo va a agradecer. Y con esa finalidad hemos hecho esta feria. Porque la gente te conoce de la tele y no te ha visto actuar así en vivo. Y bueno, para que sepáis que lo hacemos todo natural. Y yo, que si cortes sin mirar... Y también hago esto. No hagáis esto en casa, porque os va a faltar un par de dedos. A mí no me cuesta nada. Hago esto sin mirar, sin ningún problema. Bueno. Ya veo que se me está acabando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado, Argueñaro. Atento. Vale. Bueno, ya está. Luego, a veces digo... Mi madre me suele decir... Mi madre tiene 90 años y me sigue todos los días los programas, desde que empecé. Ya sabéis lo que son las madres. El hijo. Yo ni soy el niño todavía. Y me riñe. Y yo voy a hacer 68. Y ahora me mira y me dice... Solo te llevo 22. Y entonces me ve mayor, por lo visto. Y yo, joder, 22, pues como siempre, ¿no, mamá? No sé, 22. El trapo. Hay detalles que se me escapan hoy, ¿eh? El gorro, el trapo. Sin trapo no soy nadie tampoco. Y mi madre, es muy graciosa, porque le voy a visitar todas las semanas vivo en Zarauz. Y le voy a visitar... ¿Qué tal, mamá? Bien. Bien. Hace las cosas muy bien. Pero a veces dices unas tonterías... Sí, como riñéndome, ¿no? Dices unas cosas que vamos... Si eso no te enseñé yo, ¿no sabes? Bueno. Ya tenemos el ajo, la cebolla y el pimiento. Ya veis, charlando, se va haciendo. Yo no sé, a mucha gente le cuesta mucho cocinar. Yo digo que lo de cocinar es un juego. Yo, para un hombre es más complicado hacer dos cosas, hablar y cocinar. Pero bueno, al final lo estamos consiguiendo. Mirad, esta es la historia. ¿Veis? Cocinando ya el ajo, la cebolla, la patata cortada picadita, bien picada, para que se cocine bien con la cebolla y el pimiento verde. Vale. Voy quitando las cosas. Aquí. Así. Si veis que le hace falta un poquito más de aceite, le ponéis. Yo, de momento, un chorrito le voy a poner. Un chorrito más le voy a poner. Porque hay bastante cantidad para el relleno. Las patatas, para asarlas, es muy sencillo envolverlas en papel de plata, meterlas al horno y en 35-40 minutos se os asan las patatas. Luego le quitáis el papel de plata y están las patatas perfectas. Y si las hacéis ya quitándoles lo de dentro, que se le quita muy bien, con esos, ¿cómo es? Para hacer bolitas y eso, para hacer bolitas de patata y demás. Pues con eso se vacían muy bien las patatas. En crudo y si las asáis así, se asan todavía más fácil que enteras. Así igual en 25 minutos están asadas las patatas, envueltas también en el papel de plata. O sea que son trabajos que se hacen sobre la marcha y no cuestan prácticamente nada. Y otra cosa que suelo decir es que cocinar en casa tiene muchas ventajas. De entrada, sabes lo que estás comiendo. Porque comer bien no es comer ni mucho ni caro. Comer bien es comer variado. Cuanto más variado comamos, mejor alimentados estamos. Entonces, mucha gente ahora, pues veo que hay muchas tiendas, hay mucha comida precocinada. La comida precocinada, a mí de luego no me hace ninguna gracia. No sé, un día que tienes un agobio, puedes ir y comprar una ensaladilla rusa y, no sé, una lasaña. No digo que no. Pero como te acostumbres a eso, estás comiendo mucho más caro y peor. Y yo digo, si tú vas a montar un hogar, una familia, la cova que querías con 25 años cuando te casaste o 22, si luego para darles de comer como de sobre, pues casi mejor también coger novio o novia de sobre también. Así no tienes ni suegras ni rollos. Compras de sobre, todo de sobre y tal. No tengo que ir a casa de la cuñada, no tengo que ir a Zaragoza a casa de los primos, ni nada de nada. Compras de sobre la chiquita o el chiquito y luego todo de sobre. Y de sobre, sobre. ¿Es así o no es así? Joder, el cariño, si a tus seres más queridos, ¿no? Tú te casas. Yo me casé hace 44 años. Igual inventé yo el matrimonio. Con la misma, ¿eh? Sigo ahí, a tope. Y parece que no me ha tenido ni puto caso, pero bueno. Pero con la misma. Y yo, y nada, ocho hijos tengo. Seis míos y dos adoptadas. O sea, los ocho son míos. Primero todos chicos. Cinco, joder. Y digo, no vendrá la niña. Estaba aquel llogado de canzoncillos, una locura. Y al final, pum, niña. Y yo, alguien ya no, que vales pa' todo. Y yo, jajajaja. Vas completo. Entonces me sentí completo. Y yo, joder, estos son los chavales. Y ahora la niña, guapa y lista. La única que sabe leer. Y yo, carrera, ingeniero. Leía. No había visto un larguiñero leyendo nunca. Pero todos los larguiñeros vengan, todos pa' aquí, todos pa' allá, nerviosos. Y de pronto la niña, unas gafitas y leyendo yo. Joder, yo le hacía fotos. Pa. 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 A la hija. Una locura. Ahí va la hostia. Esto va a ser, oye, un crack. Los chavales son majos también, ¿eh? Ja, 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 ja. Pero bueno, esto es lo que tiene. Y luego, fijaros, la suerte que ha tenido esa hija, Amaya, tiene ahora 29 años. Que Juan María Arzá, que es el padrino. Pues yo entonces estaba colgado de dinero. Ahora ya tengo un poco, un poco. He ganado bastante dinero con lo de la tele. Pero entonces estaba degollado. Y fui a donde Juan María, que era amigo mío ya, y digo, oye, Juan María, tú que andas bien. Digo, la chavala, si no te importa y tal, padrino, porque, no sé, luego vendrán los estudios o lo que sea, igual no puedo. No, no, os juro que eso fue así, ¿eh? Y nada, el tío se prestó, encantado. Es un buen colega, es equipo de Juano, y ya sabéis lo que tengo con equipo de Juano. Tenemos nuestras cosas, pero para colaborar siempre estamos. Y luego ya se dio cuenta que yo empecé a ganar dinero, y digo, oye, ya te haces cargo tú, ¿no? Y yo, joder, porque también es un poquito amarrateguil, chaval. Y bueno, ya y andamos, ahí andamos. Y luego, todos los años, en navidades y cumpleaños, pues han hecho muy buenos regalos siempre. Pero ya cuando la chavala ya cumplió 18, le dije, digo, Juan María, la chavala igual ahora ha empezado en Arrasate, en la universidad, igual un cochecito sencillo, y yo, joder, coche, joder. Y digo, coche, cómprale tú. Y dice, yo le pongo la música. Y así hemos ido creciendo, discutiendo un poquito, tal y cual. Bueno, en fin. Bueno, voy a picar ya el pimientito rojo, ya se está eso ya cocinando. Voy a bajarle un poquito el fuego. Tengo aquí un poquito de pimiento rojo. Este ya, como está saúl, se lo añado ahora. Picadito. Así. Ayer contaba, los de hostelería somos bastante andarines. Andarines, quiero decir que cuando, como tienes restaurante y has estado trabajando, a la mediodía, a la noche, sábados, domingos, navidades, Semana Santa, el verano, y a la noche salidita, yo terminaba el comedor y a las 12 de la noche decías, voy a dar una vuelta. Y a veces daba vueltas de campana. Y un día, yo ya había tenido el primer hijo, con 23 años, así, una edad alucinante, para tener hijos. Y, joder, pues llegué, pues yo que sé, a las 4 de la mañana. Y voy a casa, y para no despertar a nadie, esto es verdad, ayer lo conté, estaba mi mujer ahí sentada y no estaba, lo voy a volver a repetir. Estuve valiente ayer. Estaba ahí. Y empiezo, entro en la habitación, ¿no? Y no enciendo nada, y empiezo a hacer así, con las manos, en la cama. Y digo, hostia, si aquí no hay nadie. Y fui, y encendí la luz. Y estaba en el banquito dándole de mamar al niño. Y dice, ¡ay, imbécil! Y dice, ¡ay, yo la voy! Y yo hablando solo, aquí no hay nadie. Y la otra, este imbécil. Bueno, ya tenemos esto casi. Ahora le añado la salsa de tomate, salsa de tomate hecho, tomate caserito, un poquito de pimentón, media cucharilla de café o así, sin abusar. Estas cosas, todo lo que son especias y demás, sin abusar. Le doy un meneo, mezclo todo bien. Bien, ahora le añado el bacalao. Fijaros si es sencillo, que cuando esto ya está cocinado. Se agarra un poquito ahí en el fondo, pero no pasa nada, ¿eh? A todo el mundo se le agarran cositas, no pasa nada. El bacalao desalado y desmigado. Adentro. Lo mezclamos todo bien, que se cocine todo ahora un ratito, aquí. Mezclo, mezclo. Esto así solo ya, una maravilla, ¿no? Esto con un huevito escalfado, ¿eh? Un 10. El ajo guerrero, pues más o menos lo tengo. Estas cosas, si se cocinan aquí a fuego suave, mejora, ¿eh? Mejora. Hay guisos que en el momento están perfectos. Y hay otras cosas que los dejas para el día siguiente. Yo, por ejemplo, los chipirones en tinta, recién hechos están buenos, pero para mí los chipirones en tinta al día siguiente siempre están mejores. Hay cosas que parece que se asientan. Otras muchas no, ¿eh? Otras muchas es mejor comerlas en el día y en el momento. Bueno, esto está. Ahora, es importante probar de sal ahora antes de hacer nada. Antes de empezar a rellenar las patatas, pues un poquito coger, siempre con cucharilla. Eso de los dedos y eso. Yo, casi todo el mundo hace esas cosas. Pero, sobre todo desde que estoy en la televisión, sé que mucha gente se está fijando en ti. Entonces, yo tengo que hacer las cosas para que la gente las haga bien. Lo mismo que hablo de la limpieza, del orden, de saber comprar, de saber manejar el frigorífico con fundamento. O sea, saber qué es lo que tienes de hace cuatro días y qué es lo que has comprado esta mañana. Pues utilizar primero lo antiguo, no ir tirando sin mirar. Hay que mirar. Pruebo. Está perfecto. Osona. Plaquita de horno. Las patatas las colocamos aquí. Asadas y huecas. Bien. Aparto esto. Cojo una cuchara y relleno. No tenemos más misterio. Rellenamos las patatas. Si las rellenamos aquí no se nos cae nada, por ahí. ¿Veis? Así. Patatas asadas rellenas de ajo arriero. Casi nada. Un diez. Ahí. Perfecto. Bueno. Ayer conté un chiste que hoy me estoy acordando. Había uno que tenía el hijo empeñado en ser actor. Empeñado. Joder, ahí está. Yo quiero ser actor, yo quiero ser actor, yo quiero ser actor. Joder, ni estudiaba, ni nada. Yo quiero ser actor, yo quiero ser actor. Y tenía un amigo este, el padre, que era productor de televisión y de programas y de teatro y así. Y un día, le dice el amigo a este, al que tenía el hijo que quería ser actor. Oye, Pachi, tengo una obra de teatro que vamos a estrenar en Euskalduna esta semana que viene. Y tengo un trabajito para tu chaval. Si tiene tanto interés en ser actor, digo, vamos a meter esto al horno. Me sobra aquí la mitad para mañana. Meto al horno. 180 grados. Pues, vamos a darle 12, 15 minutos. 12 minutos. Total que, dice, pues que tengo el trabajito para el chaval. Es una obra de teatro en la que tiene que hacer una cosa muy sencilla. Hay acto primero, acto segundo y acto tercero. Y él sale en el acto tercero. Y tiene que salir al escenario y decir, ¿dónde está la princesa? Es lo único que tiene que hacer. El chaval en casa ensayando. ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está la princesa? Y entonces empieza la obra. Acto primero. Y el chaval, ya que dice, no, que tú todavía no. Acto segundo. Y el chaval, no, que tú todavía no. Acto tercero. Y ya sale yo. ¿Dónde está la princesa? Y dice, la princesa ya partió. ¡Joder! Yo quería salir, pero es que este no me dejaba. ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno, como nos ha sobrado, no es malo que sobre, porque esto siempre tiene... Esta es una de las cosas que no está para estar tres o cuatro días. Pero mañana a la mañana se puede hacer una maiketaco con esto, domingo a la mañana. ¿Qué quiere que te diga? ¿Veis? En las casas siempre mejor que sobren un par de raciones que falte una. Porque esto tiene aprovechamiento. ¿Eh? Así. Y así. Perfecto. Ya tenemos esto. Esto es la forma de guardar. Sería dejarlo atemperar y cuando ya se ha enfriado, envolver en papel film y guardar en el frigorífico. Nunca meter al frigorífico cosas calientes. Siempre dejar que se atemperen. Y luego un consejo para cuando cocinéis cosas, por ejemplo, sopas, cremas, salsas, cuando las has metido al frigorífico, no solamente... Caliéntame la sopa que sobró ayer, por ejemplo, la sopa que he cocido. No solamente calentar, siempre tiene que hervir. No, ya está caliente. Caliente no, que hierva. Porque siempre puede haber peligros. Sobre todo ahora, cuando ya llega el verano y con los calores y así, se pueden estropear las cosas. Y puedes poner a toda la familia con cagadera general si no has organizado un poco el asunto. Por no haberlo hervido. Pues si lo hierves, matas todo tipo de bicho. Pero, y si no lo hierves, solamente lo has calentado a punto... Hola, Carlos, no te quiero molestar, ¿eh? Pero que nos está pidiendo todo el mundo en las redes sociales y que te están viendo por streaming, que les mandes un saludo. Que nos están viendo desde Rusia, como ayer, ¿eh? No sé si son los mismos o no, pero te están viendo de Rusia también. Bueno, pues es verdad, es que no sé, hay miles de personas que nos siguen. Yo esta mañana estaba mirando un poco cuando estaba mi hermana cocinando aquí con Pachi y Trula. Sí. Estaba en casa mirando y había mensajes... Gente de Japón, de Pakistán... Japón, Pakistán... México, Uruguay, México, Argentina... Uruguay, México, Argentina, Puerto Rico... Bueno, pues a todos los que nos estáis siguiendo por las redes, en cualquier lugar del mundo, que sepáis que estaréis... que seréis siempre bien recibidos cuando vengáis a Bilbao. Que Bilbao tiene grandísimas cosas y que os podéis hacer del atleti. Está bien. Bueno, también se pueden hacer de la real, ¿eh? También, también. Bien, no. Y de los Asuna y nada a la vez. No, se pueden hacer de lo que quieran, no. Pero bueno, que muchísimas gracias por seguirnos. Además, la gente escribe emocionada. Sí. Dice, todas las cosas son con buen rollo. Eso es. Nos gustáis mucho, nos seguimos mucho. Y bueno, pues un saludo muy cariñoso. Y te están pidiendo chistes. A ver si cuentas un chiste. Te están metiendo presión con eso. ¿Se puede contar alguno verde? Sí. Sí, porque los chavales tienen Facebook también, ¿no? Claro. Bueno, yo te dejo, Carlos. Vale, ahí no. Bueno, pues un saludo muy cariñoso a todos los que nos seguís en las redes, ¿eh? Estaba ya aquí encerrado en mi cocina. Pues nada, que va una señora al médico. Y dice, doctor, mire lo que tengo aquí. Y dice, esto. Le mira un poquito. Y yo, esto es psoriasis. Y yo, qué raro, si yo nunca he estado en Soria. Y dice, yo tampoco soy de Burgos, pero mira qué morcilita. Y dice, ¡ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba en clase el maestro y estaba allí con 40 alumnos y alumnas. Y dice el maestro, a ver, el que se sienta imbécil, que se levante. Y empieza Jaimito a levantarse despacito. Hombre, Jaimito, ¿te sientes imbécil? Y yo, no, pero como le he visto a usted ahí de pie solo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ya va! Bueno, ya veis que una cosa importante, siempre suelo decir que según vas manchando y cuando tienes estos ratitos, en lugar de quedarte, puedes ir recogiendo las cosas, ¿no? Siempre ayuda. Que luego otra vez, cuando vuelves a la carga, lo tienes todo ordenadito, limpio. Así, sin meter mucho ruido. Miramos cómo va esto. Estas tienen un ojo muy grande. Mete aquí el ojo. Tiene buena pinta, ¿no? Bueno. Bien. Pues aquí ahora, esto, lo más sencillo. Ahora lo vamos a sacar, lo vamos a presentar y lo voy a decorar con un poco de cebollino. Siboulet, que llaman los franceses, tipo liña en vasco. Los que andáis caminando, yo camino bastante, todos los días, y en el campo, siempre veréis, hay como unos mechones, así, tipo liña, este bollino. O sea, ahora, en esta época, salen muchas partes. Y es, tiene un aroma a cebolla suave, fino, que a mí me encanta. Y para ensaladas, para tortillas, o para decorar, como hoy vamos a decorar, estos ajuarrieros, estas patatas con ajuarriero, viene perfecto. Así, ya lo tengo preparado. Vale, voy a preparar una fuente. Aquí. Así. Voy a sacar. Bueno, lo bueno de estas encimeras, es que se pueden poner las cosas calientes. Aquí. O sea, aquí pones la cazuela o la sartén. Yo no me atrevo, pero me han dicho, pon tranquilamente, que no pasa nada. O sea, que ahora mismo se están inventando encimeras súper importantes. Y a mí me parece muy bueno que inventen cosas que sean fáciles de limpiar, que no pongas aquí una cazuela y se queda aquí un... Joder, parece que siempre como un quemazón aquí horrible de feo que queda. Y bueno, y me han dicho que se puede poner, pero es que no me atrevo, voy a poner algo de ojo. No me atrevo. Y me da, el que me da, no se me quemará, yo joder. Te imaginas la cara de tonto que se me puede quedar. Una cosa es el que impulsarlo, pero cuidado. Bueno, vamos a dar esto por concluido. Sacamos. Esto está. Las patatas asadas, todo caliente, caliente. Trapo de cocina, muy importante para no quemarse. Y ahora, tengo aquí una pinza de madera. Quieto. Adelante. Quería otra cosa. No pasa nada, ¿eh? Un fallo tiene un guardia. No pasa nada. Con este cacharrito, no me quemo. Coloco aquí. Ahora enseguida saldrá servido de seguridad y ya lo van a organizar. Agarro así. Ahí. Las cosas bien presentadas tienen un encanto especial. Yo siempre digo que no es lo mismo que te den de comer que te echen de comer. ¿Eh? Ah, toma. No, toma, joder. Oye, pómelo. Tómelo, chukun. Curiosito. Y el cebollino que os decía. Mirad. Hoy no voy a poner perejil, pero cebollino a manta. Así. Bueno, pues yo con estas patatas rellenas de ajo arriero doy por concluido el plato de hoy. Y ahora tenemos la sorpresa de Juan María Arzac. Juan María Arzac, como os he dicho, es uno de los grandes, no de la cocina vasca. 25 años con tres estrellas Michelin. Eso eso no le pasa a cualquiera. Más de 100 años de historia de restaurante. Restaurantes hay muchos, pero con 100 años muy pocos o casi ninguno. Y Juan María Arzac lo tengo aquí y quiero que le saludéis atentamente. Hola, Charly. Siempre me besa. Lo único que hace que no me gusta es que me besa. A mí no me gusta que los tíos me besen, pero siempre me besa. A mí me gusta besarle. A mí me gusta besarle. Bueno, es el padrino de Amaya. He hablado bien de ti. Sí, pero ya te he oído. Hay una cosa que no has dicho bien. ¿Podemos recoger el perejiles en un momentito? Pachi. Ahí, sí. Oye, has dicho... Pachi. Pachi. Pachi lo tengo siempre al lado. con el mismo sitio. Aguantamos bien con eso ahí. Pachi es el que lleva conmigo 40 años. Me conoce como si me hubiese parido. A Pachi. Pachi. Bueno, has dicho... Bueno, Juan Mari, a ver. Pero no, déjame hablar a mí ahora. Joder, pero eso más que hablar tú. Vale, que ya te dejo, que ya te dejo hablar. Vale. Oye, has dicho una cosa de la niña, bueno, ya la señorita o lo que sea. Te quiero decir que no está bien. Tú me dijiste a mí, mira, Juan Mari, ya tengo pastilla y ya no te tienes que preocupar. No yo a ti, ¿eh? Ah, te dije yo. Ay. Vale, no me acordaba de eso. Es que este es un cachondo. Pero bueno, oye, estoy muy contento de estar con vosotros. Me hace mucha ilusión y estar con Charlie, pero muy contento porque somos amigos desde el 76 o 74, 72 o 70 o no, años. Menudo garbo teníamos, ¿eh? Joder, lo que decía la copilla, tú de noche, ala. Charlie, ¿vienes a Donosti? Sí, ahora voy. La cuatro. Ahí no había vuelta de hoja. Y a la mañana siguiente al mercado. Al mercado, a primera hora. A primera hora. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Bueno, hacia las nueve y media. Nueve y media, eso, eso. Que tampoco era de esto. Bueno, Juan Mari, tengo aquí el mensaje que me has dado, el recao. Vamos a enseñarles cómo hacer. Vamos a ver. Voy a apartar esto aquí y ahora vamos a ir con el plato que Juan Mari me ha recomendado. Y decimos, lo explicamos cómo hemos hecho. Exactamente. Venga. Mirad. Es una cosa muy curiosa. Juan Mari, explica tú qué cosas soléis hacer en el restaurante para que la gente acuda de cualquier sitio del mundo como vienen a tu casa. Sí, pinchitos. Bien. Como se nota que eres el jefe, no, hombre, yo, 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 me gustaría que les explicaras un poco, por ejemplo, gente, qué gente es la que te ha maravillado de todos esos miles de, de clientes importantes. Importantes son todos, pero de los que a ti más te hayan llamado la atención que sean más amantes de la gastronomía que hayan llegado a tu casa y te hayan sorprendido. Extranjeros es de aquí. Un poquito los de aquí y algún extranjero. Bueno, el de aquí para mí el más importante es el que tiene los medios económicos no muy fuertes, ahorra y va una vez al año. O sea, que la gente que no es de mucha, de mucho poder económico y ahorra para ir a tu casa a comer. Eso, porque es una verdadera pasión por la cocina. Vale. Esos son muy importantes, ¿eh? Hombre, claro, claro, es que con dinero es muy fácil. Y luego ya de los otros de todo el mundo, fíjate, nos vienen de Australia, de Singapur, de Japón, de Hong Kong. Pero ¿alguien que te haya llamado la atención de lo que sabe de comida? Bueno, me han habido varios, varios mucho. Yo sé que hay alguno también que te ha llamado la atención de lo poco que sabe. Sí, son bastantes. No, hay muchos de estos. Ten en cuenta que aquí hacen un viaje y pues igual vienen como pueden, otros vienen en aviones particulares solo por comer, comer y largarse. Woody Allen no quedó bien contigo. Sí, sí, lo que pasa es que Woody Allen es como es, ¿eh? Tú, ¿qué te pidió? No, primero pues me pidió que él quería un par de huevos. Y yo, bueno, 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 a ver, le gustan fritos, escalfados, cocidos, me dice, ¿cómo quieres? Vale, le puse un par de huevos escalfados con un poquito de gracia y le ha gustado sí, le di otros dos. Le ha gustado sí, le di otros dos. Bueno, la vez siguiente que vino me dice, Juan Mari, a ver, ¿qué me vas a dar? Y le digo, bueno, lo que quieras, sí, pero huevos no, ¿eh? Era un cachondo, es un cachondo. Es, es, muy bien. Bueno, Juan Mari, a ver, vosotros soléis hacer muchas cosas. Hoy hemos traído, habéis traído una cosa, que son unas fresas que están maceradas en un poquito de vinagre de arroz, un poquito de zumo de naranja y un poquito de azúcar. Sí, señor. Las has macerado. Y un poquitín, un poquitín de sal, ¿eh? Y un poquitín, un poquitín de sal. Las habéis macerado, están cortadas por la mitad, están maceraditas, blanditas, y el macerado está aquí. Sí, señor. Esto lo habéis reducido luego un poquito para que se quede como un caldo espesito. Eso es. Y luego has traído unas anchoas marinadas. De hoy. De hoy, anchoas de hoy. Y estas anchoas han estado, me has contado, una hora... Media. Media hora. Media hora. Con media hora ya, vale. Luego hay que tocar. Media hora con la mitad... Ah, por cierto, tengo que decir una cosa sobre el tocar. No se decide. No, digo que esa media hora con una vinagreta hecha con... O sea, 50% de vinagre y 50% de agua. Va ahí. Han estado ahí, media hora. Luego lavadas y luego metidas en aceite de oliva. Aceite de oliva, pero aceite de oliva no virgen, ¿eh? Más suave. Sí, aceite de oliva... 0,4. 0,4. O sea, que no sea fuerte. Sí, porque es que si no le quita gusto a muchas cosas. Le quita gusto a la anchoa. Igual que ese aceite es de arroz, ¿eh? No, el vinagre. El vinagre, pero... El vinagre es de arroz, un vinagre suave. Eso es. Y si no hay vinagre de arroz, tiene que ser un vinagre suave también. Suave también, sí, blanco, ¿eh? Vinagre blanco siempre. No, vinagre blanco son las anchoas. Menos mal. Venga. Bueno, entonces, el montaje sería, esto lo hacéis vosotros, lo soléis hacer también con pescados azules, que puede ser atún, chicharro, verdel, siempre pescado azul. Hoy tenemos anchoas. Salinas. Y la fruta puede ser fresas hoy, pero pueden ser cerezas, melocotones, piña, mango, ciruela, aguacate, aguacate, cualquier cosa de esas. Bueno, pero lo más bonito es la fresa. Muy bien. Porque la frambusa es un poco más pequeña, la fresa, que esta es un poco grande todavía, pero... Una fresa un poco más pequeñita. Un poco más pequeña. Y esto, vosotros lo hacéis ahora, coséis así con un pinchito. Sí. Ponéis así. Vamos a empezar de aquí. Ahí. Esto tiene mucha gracia, porque esto que soléis hacer, algo de aperitivo... Sí, de aperitivo. Antes de comer, se hagan cinco aperitivos. Daís cinco aperitivos. Sí. De bocadito. De bocadito. De bocadito pequeño, ¿eh? Sí, claro. Bueno, esto ya sabes que es... Y luego ya estamos haciendo así que es súper sencillo por everybody now, pero te quiero decir que lo que pasa es que luego viene la creatividad. Nosotros ahora, por ejemplo, damos relleno de araychiqui. Araychiqui son esos pescaditos pequeños que se pescan que se pescan por el... así, pequeño normalmente, que se pescan los chavales, que pescan los mayores, lo que sea. Y eso es lo que pasa que tiene mucha espina y entonces le echamos una pequeña cocción y le quitamos las espinas y le metemos, bueno, como un pequeño aliño de lo que sea y lo metemos en mitad de la anchoa. y ya os digo que es que luego al final todo es pura imaginación, todo es pura creatividad. Sobre esto se pueden hacer 50 cosas. Pues en vez de fresa, ya os ha dicho Charlie, mango, aguacate, bonito, ¿no? Lo que sea. En vez de, perdón, en vez de anchoa. Y bueno, pues así son las cosas. Y lo que sí, pero hay una cosa muy importante en esto, Charlie. Sí, dime. Que es que para mí hay dos cosas importantes en un cocinero creativo. Una es salir a la calle con ojos de cocinero y ver el mundo. Y ver cosas que luego se te ocurren. Yo me acuerdo un día nosotros solemos salir a la calle. ¿Tú te acuerdas de aquel huevo que hice con dos colores? Sí. Bueno, pues habíamos hecho el huevo. Teníamos ya pues con tantos grados, con tanto tal, con tanto cual. Y salimos a la calle Igor que estaba conmigo aquí, este, Xavi Gutiérrez, mi hija y yo, a la calle. Y en la calle San Jerónimo vimos a unos peruanos con unos grafitis haciendo en el suelo que no es, pero sobre unos papeles, ¿eh? Haciendo cosas sobre papeles. Sobre papeles grandes. Y joder, se me encendió la luz. Y me fui a la, a la, a la, a la perfumería Venegas. Por cierto, huele mi pelo. Muy bien. Sí, mi yaque. Mi yaque. Mi yaque. Oh, qué bueno. ¿Sabes cómo era? Conocer mis camisas y todo eso. Bien, la cosa es que fui ahí y les dije, oye, prepararme... ¿Serún? ¿Te das serún? No, mi yaque. Yo mi yaque. Ay, mi yaque. Mi yaque. Ya me enamoré de ese tío. A mí me gustan las tías, ¿eh? No, tú estás diciendo todo. O si acaso, para que no haya problema. Tú estás diciendo. Porque tú me gustas, pero a mí me gustan las tías. Ya, ya, bien, bien. Y te quiero mucho. Ya, ya. ¿O no? Sí, por lo que me besas. Yo a mi mujer le dije hace poco, me das un beso y me dijo, ¿pa' qué? Eso es muy bueno, ¿eh? Joder. Muy bueno. Bueno, la cosa es que fui a las venegas, dije, dame dos sprays, entonces no había los biberones ni estas cosas, dame dos sprays vírgenes, que no tengan ningún gusto de nada. Fuimos al laboratorio a casa, cogimos uno, llenamos de espinaca y cebollino, triturado, verde, y el otro de... ¿De pimientos? No, 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 el otro de salsa de chipirón. Ah, salsa de chipirón. ¿Eh? Entonces cogimos el huevo, imagínate que todo el huevo, le hicimos... Quedó rojo, no, perdón, quedó... Era huevo, ¿eh? ¿Qué huevo? El huevo, oh, pero estaba cocido ya, que estaba cocido, tío, y entonces quedó negro y verde. Y verde. Y ese plato fue famoso, estuvo mucho tiempo en tu casa la carta. Sí, normalmente no se va a gastar más de un año. Ahora, por ejemplo, ¿qué plato tenéis así nuevo para esta temporada? ¿Algo...? Bueno, ahora estamos empezando a esperar la temporal bonito. Ya sabes que nosotros usamos la cocina nuestra, todos los platos son hechos por nosotros, creados todos, todos los guisantitos, que hay platos de la cocina tradicional que son... Que seguís manteniendo. No, 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 en su época. Ah, que son como sagrados. Los guisantes, los guisantes en tinta... Eso es. Pero, en cambio, ya sea cuando se acaben los guisantes, ya no tendremos hasta año que viene. Ya, Cuando se acabe luego el verano, el chipirón pequeño, ya no tendremos, siempre hacemos de dos formas. Siempre con la temporada. Siempre hacemos de dos formas. Cuando hacemos vosotros un tradicional, siempre hacemos un plato de un chipirón moderno. Bueno, la cosa es que trabajamos sobre la temporada, solo, pero somos con eso talibanes. Ya, ya, no, es que vosotros, los números unos, si no estáis trabajando con la temporada, es que os desvirtuáis. Lo importante vuestro es que compráis lo mejor en cada momento y con eso trabajáis. Yo me acuerdo que mi madre, cuando yo hablaba, del producto de temporada, me decía, nosotros no sé qué hacíamos, todo era producto de temporada, ¿no teníamos otro? Claro, es que yo recuerdo que cuando yo empecé la cocina, pibintos verdes, había solamente en verano, o sea, ahora tienes todo el año que es pibintos verdes, pero esas cosas que seguís cuidando, las cosas en temporada saben mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, y lo de las anchoas, yo distingo de ayer a las seis de la tarde, a las de hoy. A las de hoy. Sí, claro, pero eso es solo en la costa, ¿eh? Sí, hombre, claro. Bueno, ¿rematamos el plato? No. Hombre, no. Espera un poco más. Tienes que seguir diciendo cosas, vale. Bueno, lo que te he dicho de la calle. ¿A qué peluquería vas? A una peluquería normal de hinchorrondo y me hacen con... No, te hacen bien. Sí, como Dios. ¿Eh? Joder. No, pero hoy me ha cortado las cejas. Oye, Ana. En Ara. En Ara. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Te he ido cortada? Sí, tienes perfecto. Vale. Bueno, pero hay otra cosa también muy importante, que es que, para ser un cocinero creativo, hay que pensar como un niño, porque si no... Pues ahí ya estamos empezando, porque nos empezamos a mear ya, ya empezamos ya. Claro. No, no, pero pensar. Ya estamos ya en el puntito, ya, ¿eh? Estamos en el puntito de niño, niño, ya. Como un niño. Y hay otra cosa que te tengo que corregir también. Hoy en día, en la cocina moderna, se come con las manos, a poder ser. Y se trabaja, hombre, no vas a comer unas alubias, no vas a comer una salsa, pero a poder ser con la mano, igual que al cocinar, mejor con las manos. ¿Por qué? Porque transmites y te transmite. Sensaciones. Yo ahí discrepo. Yo con las cosas que se mete la gente por la boca, si son para mí, va. Pero si yo estoy cocinando, ahora me parece que estamos discutiendo, discutimos mucho. No, y por la boca mucho cuidado. Esto no son hombreras, ni son calcetines. Esto es cosa que la gente le mete es por la boca. Y por la boca... No tiene razón. La gente anda las manos en mil sitios. Ya, 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 pero se las limpian antes de hacer cualquier cosa. pero hay que limpiarse cada vez. Cada vez. Cada vez. Hombre, oye, la higiene hoy en día... Pues hay algunos que no se limpian tanto. Yo tengo un amigo navarro que suele decir, hay que ducharse cada 15 días, aunque no haga falta. Mira, yo te voy a decir una cosa. Fíjate cómo cambian los tiempos, ¿eh? Yo estuve estudiando, ya sabes, en uno de los mejores colegios de España, en Escorial, y nos hacían ducharnos una vez a la semana, no más. Porque eran frailes. Sí. Ah. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y tú qué estudiaste? ¿Fues a monjas o qué? Pero yo me lavaba todos los días. Sí, cuando te lavabas. En Escorial, de luego, limpieza poca. Sí, no, 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 de limpieza la que más. No me toques el tema. No, no. No me toques el tema porque me vengo arriba. No, no, no. Que no te toque el tema. Lo que pasa es que los tiempos han cambiado para bien. Hombre. En todo. Claro. Tú ahora ya no vas en bicicleta hasta Francia, hasta el otro lado, hasta Igualde. Tú vas en coche o en moto. ¿No? O andando. Bueno, también. ¿Ha sido alguna vez? Nosotros estaremos cerca, sí. ¿Ha sido hasta Andaya? Pues claro que he ido, Juan Mari. Sí o sí debe, a Sainz. ¿Y? ¿Habrá subido allí? Lo de BASAIN hemos ido a todas partes. Sí, hemos ido a town como mucho. Andando. Yo no tuve bici, que tú has sido de buena familia. Yo no tuve bici de chaval. Bueno, yo la verdad es que tuve suerte. Sí, que mi madre tenía un restaurante. Pues eso. Yo era hijo único. No, es que este se ha creado siempre bien. Restaurante, la madre, todo, solomillito, para el chaval, hijo único. Y yo, joder, y se cree que los demás hemos andado igual. Yo en mi casa, yo no me comí un filete tierno hasta que me hice cocinero. Yo no sabía que había filetes tiernos. Es que no sabía, os juro por mi madre. O sea, yo no sabía. Yo en mi casa había unos filetes que estábamos allí. Venga, tirad por todos los lados. Venga, y venga. Este no sabe lo que es eso. No sabe. ¿Qué va? Un filete duro tú. Pero que estuve ocho años interno en un colegio. Colegio. ¿Quiénes iban al colegio hace 70 años? ¿Quiénes iban? Los señoritos. Sí, no, iban, oye, pero... Venga, ya me voy a dar. Eh. Venga, Ja, 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 ja. Oye, ahora, pues, eso que te digo, en toda la cocina moderna, en las formas de dar de comer, cada vez se come más con las manos. Porque transmites energía, tanto el producto a ti, como tú al producto. Vale, pero yo no, o sea, yo no puedo manipular, o sea, yo tengo que manipular lo menos posible la comida. Joder. Pues tienes que evolucionar, tío. No quiero evolucionar ya. No te jode. Yo estoy, estoy totalmente revolucionado. Eso sí, o revolucionar. Bueno. Vamos a arrebatar, Joabari. Venga. Es echarle la cosita esta. Un poco de cebollino. Lo tengo todo a huevo. Tranquilo. Ay, tranquilo, Joabari. Ya sabes que estuvimos ocho años los dos en la tele, ¿no? Ay, lo que discutíamos. Y lo bien que lo pasamos, yo por lo menos me lo pasé como tío. Eso también es verdad. He hecho mucho de menos el equipo aquel de Bainet. A ti no tanto, pero a tu equipo sí. A ti te gustaba también a Inoa, a Enara, Eva, Marga. joder, yo cuando empecé en Inoa no estaba todavía. Venía a maquillarse, le daba besitos a todas, me venía y dice, esto es un harén. Es verdad. Tenía un harén. Oye, carne dura, pero harén, harén, ¿eh? A mí la que me gustaba cómo funciona y lo guapa que es, yo no miren. ¿Qué te parece? Hombre, a todos nos gusta yo no miren. Claro. Claro. ¿Cómo nos va a gustar? Es guapa y buena chica. Bueno, vamos a quitar esto y así dejamos las dos cosas que hemos hecho hoy. Un poquito de cebollino. A esto no. ¿Por qué? Pues no quiero. Vale, pues nada. Es mi plato y no quiere, ¿no te jodís? No, le voy a hacer caso todo el rato. Le he puesto cebollino a esto, no le pongo a esto. Así me parece que está perfecto. Le falta un toque de fuerza. O flores o cebollino. Bueno, pues no flores no tenemos. No tenemos flores aquí. Nada. No, perejil a esto tampoco le voy a poner. Se lo ha puesto a todo ya. Ya sabes que al café con leche le ponía perejil. Bueno, Juan Mari, muchas gracias por haber venido y a Bilón. Podría ser que para él no tiene ninguna necesidad de moverse tanto de casa. Él tiene allí. ¿Y tú sí? Yo sí. Ahí. En casa no me hace caso a nadie. ¿Y a mí? ¿Qué te dice? ¿Te hace casual? Yo no sé. Muchísimas gracias por haber venido. Estamos todos muy contentos. A todos vosotros, muchas gracias. Es un honor para mí poder venir aquí y haceros las cosas que hacemos todos los días en la televisión para todo el mundo delante vuestro con toda la sencillez y naturalidad. Pues nada, agradecidos y ahora lo que sí creo es que déjame, déjame acabar. no, espera, 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 que hay regalito para ti. Ahí va. Ana, directora de relaciones institucionales de Arcos. Ahí va. Mira lo que, para que sigas cocinando, Juan Mari. ¿Has visto? Ahora te lo va a entregar, te lo va a entregar a Ana. Te lo va a entregar a Ana. Ana, bien, perfecto. Hola, bonita. Un placer estar aquí contigo. Es de Arcos y te quiero hacer un regalo. Te hemos traído aquel juego y este es para Elena. Oye, pues, Arcos es una gran marca. Bye, bye, bye. Permíteme que te dé otros dos. Ala, ¿cuántos años lleváis? Uy, Claro. Desde 1875. Bueno, pues más o menos como unos cinco. Nosotros 98. Arcos, la verdad es que es una marca de cuchillos española, la de Albacete, que utilizo yo todos los días y son una maravilla de cuchillos. Nosotros, cuando empezamos en la cocina, hace 45 años y Juan Mari igualantes, me acuerdo que solíamos ir siempre buscando, ir a Alemania, a Suiza, a buscar cuchillos y llevamos ya muchos años que Arcos nos proporcionan a los profesionales cuchillos de alta gama y encima tienen el detalle. Cuéntales esto, porque ayer te oí contar. Pues esto es una edición que hemos hecho especial en ayuda a la Asociación Contra el Cáncer de Mama, que ha tenido un éxito y os cuento. Con manguito grosa. Os he guardado unos cuantos para vosotros. Este que tiene puntito gay también le va a ir, a ti también te va a ir bien. Oye, no hagas una cosa. A mi hija ya le puede mandar otro, yo no se lo voy a dar. No, perfecto. La semana que viene lo tiene allí. Venga. Vale. Muchísimas gracias, Ana. Gracias, Ana. Muchas gracias. Venga, un placer. Juan Mari. Muchas gracias, Ana. Bueno, Juan Mari. Eh, chon, chon, chon. Ahora vamos a hacer un sorteo. Ahora tú tienes que hacer. No, no, ahora haremos. Quiero acabar. Ah, sí, sí. Tú cuéntalo que les tengas que contar. Bueno, oye, a mí lo que me ha hecho muchísima ilusión es venir con Carlos, el equipo que hemos estado tantos años y sobre todo con mi gran amigo, más hermano, Carlitos. Y que ayer venía vosotros. ¿Te gustará más esta que yo también? No te jodas. ¿Qué te parece? Yo encantada de estar aquí contigo, Juan Mari. ¿Y yo contigo? Bueno, ¿qué? Bueno, vamos a hacer un sorteo. A ver, sacanos un numerito. O sea, tienes que sacar un número y al que le toque tenemos aquí, ¿no? Un par de cuchillos. Un par de cuchillos para que le regaléis. Un cebollero y una puntilla de arcos también para que le saque. ¿Tenéis todos un numerito? Creo que tenéis todos un numerito. Ahora enseña a cámara. A ver, Juan Mari, ¿qué número ha salido? A ver. Mil setecientos cuarenta y cinco. Mil setecientos cuarenta y cinco. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo decir yo? ¿Sí? Mil setecientos cuarenta y cinco, por favor, que se acerque. Bien. ¡A un par! Dale los cuchillitos a la chica. No, el número no lo escucha yo. Te veo con el námar. Te va a dejar de recuerdo. Tú. Bueno, bonita. ¿Tú dónde eres? ¿Cómo te llamas? Sayoa. ¿Cuántos años tienes? 26. Ahí va. ¿Te gusta cocinar? ¡Eh, eh, eh! Dame los cuchillos. Vale, Sayoa. Sorionac. Sorionac, eh. Sorionac, mucho más. Vale. Bueno, va a ir casi piscar su caldía. Vale, va. Agur. Bueno, amigas, amigos, familias. Muchas gracias. Que ricascó. Qué ricascó, Dani. Que ricascó. Es que ricascó. ¡Gracias!